Si siempre te complicas cómo resolver las operaciones con fracciones, aquí te digo cómo la multiplicación es una multiplicación directa. Entonces 5 por 1 es 5 entre 2 por 3, 6. La división es una multiplicación de rebote. 1 por 3 es igual a 3 y 2 por 5 es igual a 10. La suma es la famosa mariposa y entonces vamos a multiplicar 2 por 3, 6 y luego 3 por 1, 3 más 5 por 2, 10. Esto es igual a 10 más 3, 13 entre 6.